qué tal este es el flamante bmv 750 li un fierrón y un coste increíble y además estamos acá en las vegas porque hay un propio stand donde bmv nos presenta sus tecnologías más avanzadas que no son del futuro son de hoy día autos que se manejan solos conectividad total y te te lo muestras vamos siempre vemos la onda de los autos que se manejan solos como algo futurista y lejano y las pruebas que hay son en circuitos cerrados y controlados este es el nuevo serie 5 de bmv y vamos a sacarlo al freeway a la autopista de alta velocidad y vamos a soltar el timón y el auto se va a conducir solito aquí en las vegas tecnología que existe hoy en día gracias a bmv y lo probamos a ver chica estás preparado tienes auto no ya vámonos vaya que sea lo que sea síganme primero miren el diseño hermoso nuevo serie 5 estamos acá con chris que es nuestro piloto oficial y nada vamos a sacar el auto y lo vamos a meter al freeway así que vamos a ver cómo se conduce solito para llevarnos al freeway vamos a manejarlo de manera tradicional ok let's go ya los autos 2017 tienen eso que son sensores que simplemente evitan posibles accidentes el auto te avisa si es que hay un obstáculo si viene un auto muy rápido por acá puedes evitar accidentes incluso si hay un objeto que tú no has visto en la pista el auto puede moverse sin que tú siquiera te des cuenta puede evitar un choque un accidente o un objeto simplemente con los sensores 360 grados miren los nuevos mapas son 3d y además en la pantalla es touch tú puedes ver toda la ciudad por ejemplo si hay alguna zona que no conozcas te puedes ubicar por algún sitio famoso por ejemplo el hotel extraterrestrial está aquí y simplemente es una nueva manera de navegar y no sólo eso sino que te indica los semáforos puedes ver cuántos segundos te queda de luz verde o de luz roja nos quedan 45 segundos de semáforos todo esto está integrado con el auto obviamente se necesita que la ciudad lo tenga disponible ojalá que en nuestra ciudad pronto se tenga vemos acá que también tienes visión 3d por todas las cámaras que tiene el auto tiene la visión desde arriba la cámara de enfrente y además con los sensores puedes saber qué es lo que hay fuera del auto en el caso de por ejemplo objetos o un bache o basura o agua lo que sea puedes saberlo antes de bajar del carro como está el exterior ahorita soltamos el timón y nos vamos en piloto automático espero que mi seguro esté activo chiquis no te vio seguro ponte donde donde el cinturón bien apretado ya hoy estamos en el freeway la autopista de alta velocidad y vamos a activar el piloto automático y ya se pone amarilla la pantalla eso nos indica que estamos en piloto automático en una autopista de gran velocidad en las vegas no está usando ningún tipo de control del auto el auto se está manejando solo imagínate eso no el futuro hoy no tenemos que esperar mucho más ya es tecnología que existe hoy en día si no estamos concentrados en manejar podemos disfrutar del paisaje no es cierto y el auto nos dice qué cosas hay alrededor hay un cerca donde estamos algo sobre autos shelby podemos disfrutar también de las esculturas alrededor nos va diciendo qué monumentos históricos o qué qué cosas importantes hay en la ruta en la que estamos y el auto nos va contando y nos muestra fotos por ejemplo todo eso a través de el sistema de conectividad que tiene el auto y se ubica exactamente donde está ahí está el famous vega sign ahí está el cartel de las vegas y como has visto no tenemos que tocar ningún botón todo es con gestos el auto detecta el movimiento de la mano tú simplemente haces así y pasa pues a la siguiente al siguiente menú oa lo siguiente que viene y si algo te gusta haces así o así reconoce los comandos que tú quieres solito no más tenemos el robot que nos está indicando dónde estacionar el sistema ya detectó el lugar donde nos tenemos que estacionar e incluso vía la conectividad del auto puedes reservar tu sitio y pagarlo incluso sin necesidad siquiera de bajarte el carro todo eso gracias a ver me ves tecnología de hoy no hay que esperar al futuro lo máximo lo llevo